No voy a devolarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte y tranquilidad de amor Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo Pero mi corazón no es sincero ni me he enamorado, contigo es distinto El pasado está en un solo pasado, tu mente para el nombre de pocas de ellas Y deja de darte vueltas al juego, yo no me efecto ninguna estrategia, no, no De verdad yo nunca he sido un caballero, me quedó celeste obrero para mí nunca he sido Pero como soy de ustedes y te digo que me quiero ser mi única razón Debes creerme todo esto que te digo, que igual que a ti también da mi hijo Sin mi punto de vista te pasa feliz, baila sobre mi sillete que me derrobo Portland y Brooklyn No, 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 no voy a devolarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte Una tijita de amor Ay, 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 mene Si tú y tú no me dicen que te pasas De mis brazos, ven y si te entieras Yo contigo tu papás No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte Una noche con arte Una tijita de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a la calle, vamos a cualquier sitio Acúlcate si me das que te pega el frío Yo oyo tú Quiero cantarte bajito al oído Canciones de amor, nena Si tú y tú y tú te dicen que te pasas De mis brazos, ven y si te entieras Yo contigo tu papás No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte Una tijita de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay... Si tú y tú y tú Te distan que te pasas De mis brazos, ven y si te entieras Yo contigo tu papás